hola chicas y chicos cómo están espero que muy bien espero que sigan cuidándose en casa miren lo que tengo acá un tamborcito parecido a un jembe vamos a trabajar con este tambor y con las palmas vamos a trabajar los ritmos que vamos a realizar en la canción el rap del esqueleto van a ser ritmos fáciles que ustedes no van a poder practicar en su casa vamos a poner la canción el primer ritmo antes de poner la canción el primer ritmo el primer ritmo va a ser este con una mano si fuera un un tambor que se golpea con palitos o baquetas sería con las palmas sería también lo podemos hacer con nuestras rodillas a ver que voy a acomodar con palmas en la rodilla ahí sería la última palma arriba ahora sí con la canción bien ahora con el tamborcito comienza con las palmas si tuviera un tambor con baquetas o palitos sería pa 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 bien ese es el primer ritmo El segundo ritmo que vamos a trabajar es el ritmo que dice así. En lugar de hacer estos golpes, 1, 1, 2, 1, vamos a hacer siempre dos golpes y uno. Con dos palmas o con dos palitos sería con las palmas, facilísimo, con palmas en la rodilla siempre la última palma arriba y vamos a comenzar con esa. Vean que le voy a dar play acá. Con el taporcito. Con una sola mano. O con un palito o baquetas. Con las dos manos. O por la dos paquetas o palitos. Y bueno, eso sería todo por ahora. Que sigan bien, practiquen estos ritmos. Paso 3, 4, 4. Y seguimos para...